La Secretaría Distrital de Salud ha dado a conocer que este lunes avanzará la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para los ciudadanos que hace 21 días recibieron la primera aplicación del biológico. El titular de esta dependencia, Luis Fernando Castro, habló sobre esta jornada de inmunización a esta población. Aquellas personas que hace 21 días recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer que por motivos ajenos al distrito, ante cuestiones logísticas del orden nacional, no se recibió a tiempo la vacuna para garantizar desde el día de hoy la segunda dosis de Pfizer. Por tal motivo, desde el día lunes iniciaremos con la vacunación de la segunda dosis de Pfizer. No sobra recordarle a la comunidad que según los últimos estudios del fabricante Pfizer, la segunda dosis puede extenderse incluso hasta los 84 días de la primera dosis y no va a haber ninguna dificultad con aquellas personas que por estos días aplacen unos días la aplicación de la segunda dosis. Las autoridades de salud reiteran el llamado a todas las personas que son mayores de 45 años para que se acerquen a los centros de salud autorizados y se apliquen el biológico y así poder cuidar a sus familias y amigos en el distrito de Barranca Bermeja. ¡Suscríbete al canal!